Estamos de nuevo en su canal Strong Signals. Chicas y chicos, en esta oportunidad les voy a explicar cómo podemos nosotros operar con lo que sería el GridBot que nos provee propiamente el Exchange Binance. Por lo cual te invito a que te quedes hasta el final de este video, pues te explicaré de qué se trata y cómo lo podrías tú usar. Una vez más quiero darte las gracias si ya haces parte de los más de 29.900 suscriptores y como siempre invito a los nuevos a que se unan a mi canal de YouTube, también a mi canal de Twitch y a lo que sería el canal de Noticias y Grupo Estos Dos en Telegram donde somos muy activos compartiendo información de primera mano con todos ustedes. Pégate una pasadita por lo que serían nuestras listas recomendadas y por los últimos videos subidos donde siempre intentamos compartir información que puede ser quizás de interés para ti. Una vez más te recuerdo que con esta lupita que encontramos aquí en mi canal de YouTube puedes buscar un video en concreto mediante lo que sería el nombre. También recuerda que nosotros no somos asesores ni consejeros financieros y siempre visualiza los consejos y premisas de nuestro canal pues recordemos que invertir siempre será sinónimo de arriesgar. Recuerda darle clic en la campanita para la notificación de nuestros nuevos videos. Bueno, muy bien. Voy a iniciar aquí por lo que sería la explicación que nos da Binance porque tenemos que entender qué es un bot de grid, ¿sí? O qué es un grid bot, como lo queramos llamar, o un robot de grid. Sí, realmente la traducción sería un robot de cuadrícula como tal, ¿sí? Esa diríamos como la traducción literal a lo que sería el español y básicamente es una estrategia que lo que busca es que cuando el mercado está lateral como podemos de pronto medio observar aquí él va a estar comprando y vendiendo constantemente. Creo que más o menos lo podríamos observar por aquí. Denme un segundo. A ver si por aquí tenemos alguna opción. Por ejemplo aquí. Miren, aquí lo podemos observar perfectamente en qué consiste la estrategia. Aquí hace una compra. Aquí hace otra compra. Esto es lo que son grids, ¿ok? Bien. Perfecto. Aquí está por fuera el rango. Aquí hace una venta. Entonces siempre a la distancia que le estipulemos haría la venta. Esta compra la vende aquí. Esta compra la vende acá. Y esta compra la vende acá. De esa manera es que va él trabajando. Entonces el rango que nosotros definamos entre las órdenes de venta y las órdenes de compra es donde básicamente nosotros consideramos que el precio va a estar atrapado quizás durante algún tiempo. Eso ya son estimaciones de nosotros como traders que le demos, digamos, a lo que sería el bot de cuadrícula o el bot grid. Bien. Perfecto. Ahora, entremos ahora sí, digamos, en un punto importante que tenemos nosotros que definir para poder, digamos, saber cómo vamos a trabajar con lo que sería el grid bot. Y básicamente es, pues, qué capital le vamos a definir. Y tenemos que conocer también lo que son las reglas de trading. Y ahí es donde es importante ver el video anterior que justamente les compartía. De menos momento justamente se los traigo para que ustedes vean cuál video tienen que ver para que entiendan las reglas de trading en el mercado de spot propiamente en lo que sería el exchange Binance. Muy bien. En un video anterior que hacíamos justamente ayer 18 de enero, les mostramos o les presentamos lo que son las reglas de trading de lo que es el mercado de spot en Binance. De esta manera, tú aquí con este link y entendiendo lo que explicamos en este video y con este link, podrías saber exactamente las reglas que aplican para lo que es el trading en el mercado de spot propiamente en el exchange Binance. Entonces es importante que te veas este video. Bien, volvamos nuevamente entonces a lo que sería lo que teníamos acá. Muy bien. Tenemos entonces nosotros más o menos que definir de acuerdo a nuestro propio capital, pues, cómo vamos a trabajar, cuántas, digamos, serían las grillas que nosotros podemos trabajar o queremos trabajar. Todo esto va a estar directamente relacionado con nuestro propio capital. Una de las cosas importantes a definir fuera del tema del capital es el modo que nosotros queremos trabajar. Binance nos presenta lo que son dos modos. Uno que es el modo aritmético y otro que es el modo, déjenme en un segundo, geométrico. Déjenme en un segundo, se los ubico aquí, justamente, aquí está. El modo aritmético, básicamente, es que va a poner cantidades, las órdenes a distancias exactas en lo que sería, digamos, el valor como tal de la moneda. Por ejemplo, en este caso, miren que pone aquí una orden en los 6.000, otra orden en los 4.000 y otra orden en los 2.000. Este es el modo aritmético donde utiliza cantidades exactas. En este caso, pues, 2.000 dólares de distancia entre una orden y otra. Y está el que es el geométrico, que básicamente este es el más utilizado, que es donde trabajas a nivel de porcentajes. Entonces, por ejemplo, aquí esta de esta está a una distancia de un 49%. Esta de esta está aquí a una distancia de 49%. Entonces, tú tienes que escoger cuál es el modo que tú quieres trabajar. Miren que, obviamente, no hay cantidades exactas de dólares porque a nivel porcentual ya cambiarían esos valores. Entonces, mi recomendación es, pues, obviamente, de acuerdo a lo que tú quieras como tal proyectar, utilizas uno, utilizas otro, pero es algo que tú como tal tienes que definir. Normalmente, el más utilizado es el modo geométrico, pero también puede ser interesante el aritmético, ya que a cantidades más inferiores, obviamente, una distancia de mayor cantidad de dólares sería un porcentaje mayor, que aquí, que todos los porcentajes serían iguales. Bien, perfecto. Vámonos entonces ahora sí a cómo nosotros podemos crear lo que es un bot de cuadrícula o un grid bot en lo que sería el exchange Binance. Muy bien, cerremos entonces acá. Bien, aquí estamos justamente en esa zona. ¿Cómo llegamos a esta zona? A esta zona llegamos de la siguiente manera. Le damos aquí en el menú de Trade y luego venimos aquí a lo que dice Strategy Trading. Aquí es donde nosotros podemos crear lo que son estas diferentes, digamos, grid bots o bots de cuadrícula para ponerlos a trabajar. Ahora, lo siguiente a identificar es cuál es el par que tú quieres trabajar. Otra recomendación que te hago es que te vengas a lo que sería el mercado de Beusdi y en este mercado de Beusdi encuentres solamente monedas que sean fuertes, monedas que de pronto, si se va por debajo de la cuadrícula, tú puedas holdear esa moneda porque pienses que es un proyecto que a largo plazo o a mediano plazo va obviamente a revalorizarse y te va a dar ganancias. Entonces, es importante también desde ahí partir qué moneda vas a escoger. En mi caso, voy a escoger lo que es a Beusdi basado en un criterio bastante sencillo que vine aquí, le di click y vi cuál era la que estaba, digamos, de las fuertes, de las que yo considero fuertes, cuál es la que estaba más negativa en las últimas 24 horas que eso es lo que nos dice este change o este cambio. Entonces, básicamente, le doy click aquí y me trae Beusdi. Bien, luego pongo Beusdi lo que es una temporalidad un poco mayor, como 4 horas, para yo más o menos poder establecer cuál va a ser el límite inferior de las compras y cuál va a ser el límite superior de las compras. Hay que tener claro que entre más grillas o más órdenes tenga lo que es, digamos, este bot, pues obviamente más capital tienes que tener. Recordemos una regla general de las reglas de trading de Binance y es que el mínimo es, por orden, es de 10 Beusdi o de 10 Beusdi. Es lo normal, el mínimo. Entonces, quiere decir que tu capital te tiene que dar para esa cantidad de órdenes. Te hago un ejemplo sencillo. Supongo que tú solamente tienes 100 Beusdi, por lo cual tú solamente podrías hacer, digamos, una grilla de 10, ¿sí? Dividiendo eso. Realmente debería ser de 9 para que te quede un pequeño colchoncito, pero tienes que tener en cuenta que cada orden mínimo debe quedar de 10. Ojalá de mucho más para que no tengas inconvenientes. Este tipo de bots como tal que ofrecen los exchanges normalmente son bots muy básicos. No está nuevamente al nivel de un VisGAD o al nivel de un 3 comas en cuanto, digamos, a las funcionalidades. Obviamente, propiamente hablando de lo que son Body Grids, VisGAD es el que mejor tiene en este momento quizás desarrollo, que obviamente lo trabajamos también aquí en el canal, pero le brindamos otras alternativas gratuitas, como sería en este caso, pues el de Binance, que obviamente me lo estaban solicitando mucho ustedes mismos. Bien, encontramos aquí entonces primero el campo que tenemos que definir es si vamos a trabajar aritmético, o sea, con distancias exactas en cantidades de dólares, cantidades de precio de la moneda, de precio de la moneda, o si vamos a trabajar con porcentajes. Bien, esto lo definimos aquí, aritmético o geométrico. Vamos a trabajarlo de manera geométrica, o sea, con porcentajes. Bien, de aquí podríamos nosotros encontrar de que este es como el rango inferior donde estaría la última compra. Sí, ubicando, digamos, en esta temporada de cuatro horas, podemos establecer este rango mínimo y este rango máximo, o este precio mínimo y este precio máximo. Entonces pongamos aquí, por ejemplo, un dólar. Bien, un dólar porque es 1.07, entonces un poquitico más abajo. Perfecto. Ahora, el rango máximo, pues podríamos trabajar con el máximo histórico que hemos visto en este rango de cuatro horas. obviamente el máximo histórico de esta moneda es mayor, pero nos tenemos que ceñir, obviamente, digamos, al mercado actual, a la tendencia actual. Entonces yo por decir algo, pondría que el máximo fuera, por ejemplo, 1.638. Entonces, 1.638. Bien, bueno, no me permite tantos decimales, entonces 1.63. A ver, déjenme un segundo que tengo aquí un pequeño inconveniente. A ver, déjenme un segundo nada más. Bien, era simplemente que se me había desactivado lo que era mi teclado numérico. Entonces, 1.63, 8. Listo. Ahí lo tenemos. Ahora, los grids son la cantidad de órdenes que van a estar dentro de este rango. También hay que tener en cuenta de que él va a poner unas órdenes hacia arriba, las órdenes que estén arriba del precio actual que es este, serían órdenes de venta y las que estén hacia abajo serían órdenes de compra. Entonces, de acuerdo a eso, también tú ves que pones lo que es el límite superior o el límite inferior. Pero vamos a trabajar con este mínimo y con este máximo. Bien, vamos a decirle que trabaje básicamente un capital, por ejemplo, de 200 BUSD. Por lo cual, para 200 BUSD yo podría trabajar perfectamente, digamos, con 20 grillas como tal. Bien, ahora, aquí le voy a definir exactamente cuánto es que quiere trabajar. Miren, aquí de entrada te lo está diciendo de que la orden para este tipo de configuración tiene que ser de 270 BUSD. Por lo cual, si tú vas a trabajar con 200, te tocaría entonces bajar lo que sería, digamos, la cantidad de órdenes. Entonces, tendríamos que empezar a bajar 19, 18, 17 y ver dónde se acomoda precisamente a nuestra inversión. Ahora, si trabajamos de pronto de manera aritmética podríamos ver otras cosas diferentes. Veamos de manera aritmética cómo se comporta y vemos que de manera aritmética sucede algo también completamente similar. Bien, perfecto. Esto como tal ya son los cálculos que nos va dando el bot. Mira que aquí te lo pone. Entonces, vamos a dejarlo nuevamente geométrico. Vamos a trabajar con 14 órdenes para un capital, digamos, de 200 BUSD, un poquitico inferior a 200 BUSD y aquí podemos poner ya nosotros entonces los 200. Bien, perfecto. ¿Qué pasa si pongo menos del que dice acá? Pongamos por ejemplo 190. Te va a decir de que no se cumple, de que requieres o disminuir los GRIDs o aumentar el capital de inversión. Entonces, en este caso vamos a trabajar con 200. Bien, esta parte aquí de Trigger Price puede ser interesante si tú quieres que en algún precio especial sea que se dispare esto. ¿Sí? Supongamos que tú estás pensando que va a caer más el precio y tú quieres más bien que inicie este modo GRIDBOT cuando llegue a 1.20. Entonces, tú aquí por ejemplo pondrías de que cuando llegue a 1.20 sea cuando se dispare ese GRIDBOT a partir de ese momento. Tú lo podrías poner a configurar de esa manera. Pero también tenemos que tener en cuenta que para poder tener las órdenes de venta que él necesite debería obviamente hacer una compra inicial de esos ADA. Si tú tienes ADA ya como tal si tú tienes ADA como tal podemos aquí cambiar lo que es el activo déjenme un segundo a ver si nos lo permite ok, veamos bueno, aquí tiene una flechita pero curiosamente no nos permite el cambio del activo no nos lo permite aquí simplemente es para lo que sería el tema de hacer lo que son digamos los envíos o sea, para hacer digamos el transporte de capital estos de transferencias entre lo que es la cuenta de funding y la FIA 10 spot pero no esta flecha como tal no nos está permitiendo hacer el cambio quizás porque escogimos la moneda no sé por qué nos debería de pronto permitirnos el cambio porque aquí digamos que eso es lo que está indicando como tal bien, recordemos que estos bots son normalmente bastante limitados bien, ok, ahora, esto aquí obviamente es una barra para tú utilizar del capital disponible en este caso yo tengo este capital disponible por lo cual pues perfectamente estoy dentro de lo que podría utilizar pero voy a definir que para ADA solamente voy a poner 200 B2D bien, yo no voy a utilizar lo que es el precio de digamos disparador pero esto básicamente sería que para que inicie a trabajar tiene que dispararse tiene que bajar el precio hasta lo que indiquemos acá y esto podría ser interesante si por decir algo tú quieres trabajar hasta de pronto un rango menor o lo que tú definas como tal o sea, tú mismo tienes que plantear la estrategia que vas a afrontar dentro del grid bien, borremos entonces el disparador aquí les puedes poner lo que es un stop loss este stop loss tiene que estar por debajo del precio inferior yo no puedo poner un stop loss por ejemplo como 1.01 no lo puedes hacer aquí claramente te está diciendo que tiene que estar por debajo de lo que sería un dólar en este caso o sea por ejemplo en 0.99 yo sí podría poner el stop loss si quisieras un stop loss es decir ¿qué vas a hacer ahí? bueno si me llega hasta por acá hasta 0.99 no, venda todas esas asadas porque esto se va a ir yo pienso que se va a ir al infierno se va a ir a tú de gel se va a ir digamos al infierno como tal el precio se va a ir a 0 pues entonces véndame todas las asadas esto sería un stop loss para eso sería digamos esta función la función de take profit sí puede ser más interesante porque esta función es por ejemplo si supera el límite superior del precio pues que me venda también todo o lo que le quede o lo que tenga o simplemente pues que ya ahí como tal termine como tal o concluya ¿bien? básicamente sería esta función de take profit cuando llegue el take profit obviamente se cerraría como tal aquí sucede lo mismo no puedo poner uno inferior a el que tengo estipulado en el precio superior me toca ponerlo superior y aquí claramente te lo está informando entonces mínimo por ejemplo 1.63.9 ahí podría poner mi take profit y cuando llegue ahí obviamente se cerraría bien ya tenemos todas las opciones de configuración ahora lo otro que digamos claramente aquí nosotros no vemos es que él no nos dibuja la grilla lastimosamente vuelvo y les digo estos son bots limitados que no tienen digamos las funcionalidades que si presentan bots como sería digamos visgap y otros y demás y por ello es que no nos muestra aquí las grillas ¿sí? no nos las muestra como tal bien de todas maneras ahorita se las voy a mostrar ya desde propiamente desde el mercado y vamos a mirar otras consideraciones adicionales bien aquí con esta configuración nos está diciendo de que básicamente va a quedar a una distancia una orden de otra de 3.39% miren que si yo aumento esto me dice que va va disminuyendo si se dan cuenta pero necesitaría más capital ¿ok? entonces esto todo esto influye entonces si tú quieres por decir algo que él tome take profits de cada orden a un 1% de distancia pues obviamente para este capital tendrías que empezar o a reducir el límite superior por ejemplo a 1.5% miren que ya va reduciendo o aumentar el límite inferior por ejemplo a 1.20% ¿sí? entonces son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta pero obviamente miren que estamos en 1.38% en 1.33% por lo cual tú tienes que considerar la distancia la distancia a los máximos y a los mínimos o sea al límite superior y al límite inferior muy bien pongamos entonces nuevamente aquí en este caso miren con este cambio que dice miren que ya cada grid en distancia entre una orden y otra y de toma de beneficio por lo que lo dice de profit también va a ser 1.49% ¿qué hace él? pues esta ordencita que compre por ejemplo supongamos acá la vendería a una distancia de 1.49% ahorita vamos a mirar eso propiamente en el mercado de Adaveus D en lo que sería ya la zona digamos donde sí podemos ver todas estas órdenes aquí no las podemos ver lastimosamente pero debería vamos a ponerlo de todas maneras a correr vamos a dejarlo de menos un segundo miro un poco la configuración ok vamos a ponerlo aquí 1.20% me parece que está bien 1.5% sí creo que también está bien ahí 1.49% toma de beneficio está bien así como está entonces simplemente yo aquí le voy a decir que si de pronto llega a 1.51% pues que se cierre que se cierre completamente porque lo ideal de poner obviamente estos bots ojo con esto es cuando están digamos en lateralidades que hagan esto que hagan esta lateralidad no que se vayan al cista ni que se vayan bajistas porque ahí no toma tantos beneficios entre más lateral se quede una moneda tú puedes solamente buscar cuál es la más lateral de todas identificarla mucho mejor se comporta bien ok vamos entonces a lanzarlo no va a lanzar en nada porque para mí es una moneda buena entonces no hay ningún problema en crear vamos a crearlo entonces aquí en lo que sería adaveusd le voy a decir simplemente crear y miren que aquí de entrada nos da obviamente la información pues vamos a invertir 200 en el modo geométrico el rango mínimo va a ser o el precio mínimo va a ser 1.2 dólares y el precio máximo 1.5 vamos a utilizar 14 órdenes distribuidas entre las ventas y las compras y el profit o la distancia entre orden y orden va a ser de 1.49% el take profit cuando va a ser básicamente de 1.51% sería digamos el take profit ok bien esto basado obviamente en las órdenes pues que él plantea como tal aquí nos está informando que este podría ser el take profit pero para mí obviamente esta información aquí no es coherente ya que estamos hablando de que es de cada orden es de cada orden él aquí digamos que lo hace como de la sumatoria total como lo interpreto yo porque de cada orden vamos a darnos cuenta ahorita de que no sería 1.51 USD que yo ganaría por cada una pero igual ahorita lo vamos a analizar y vamos a corroborar si el take profit si es 1.51 denme un segundo de todas maneras yo capturo esta información para que ahorita la corroboremos bien perfecto ahora solamente me resta confirmar y él va a ir a hacer lo que tenga que hacer vamos a darle confirmar ya arrancó a correr y como vemos entonces nosotros las órdenes y qué es lo que está haciendo no pudo utilizar los 200 exactos como podemos ver acá y la razón de ello son las reglas de trading las reglas de trading influyen en esto porque aquí también hay lo que son los fees obviamente unas comisiones aprovecho para recordarles que si gustan utilizar lo que es mi link para registrarse en lo que sería Binance tiene un 20% de descuento en comisiones lo cual para bots para trading es bastante interesante tener ese descuento digamos en los fees en las comisiones que pagamos y eso es de manera indefinida es decir de por vida bueno muy bien ahora como vemos entonces nosotros esto qué información podemos ver nosotros acá antes de que pasemos directamente a donde vemos cada una de las órdenes individuales que esto nos montó entonces vemos cuándo fue creado cuál es el par que está trabajando la inversión real que logró utilizar yo le dije 200 pero logró utilizar lo que eran 194 bien ok perfecto cuál es el profit que lleva en este momento si va ganando si va perdiendo sí pero este es miren claramente aquí el total profit nos dice que es lo que ya ha sumado menos o perdón más lo que no ha realizado bien ok así es como funciona este total profit el grid profit son básicamente las órdenes que ha comprado y que ha logrado vender entonces aquí obviamente esto lo veríamos sumando 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 el que no ha realizado es este entonces este va a tener cuando ya estas estas órdenes individuales una de estas por ejemplo se venda pues aquí esto va a empezar a aumentar sí y este ya obviamente se va a quedar solamente con lo que esté en ese momento trabajando sumando o restando bien aquí por ejemplo cuánto tiempo lleva ya operando en este caso lo acabo de lanzar y que aumenta está trabajando como tal desde aquí nosotros podríamos también finalizar el bot decirle no yo ya no quiero trabajar el bot más y tenemos dos opciones las dos opciones que tenemos es véndame todo esto lo vendería básicamente a mercado a precio de mercado no a precio de límite sino a precio de mercado porque me quiero salir rápidamente quiero que me venda todas las hadas y esta es no no me venda nada y yo más bien estas 76.9 hadas yo las quiero mantener sí y yo después las vendo yo me encargo de ellas sí entonces tú le dices cuál quieres por defecto viene esta pero si tú quieres que venda a tu mercado de una vez porque está en un muy buen precio simplemente le dices esta y le dices confirmar y vende a tu mercado bien eso en el caso que lo tuviera quisieras detener como tal bueno muy bien esta parte que vemos aquí de compartir es básicamente para compartir el profit que ha generado en este momento sí entonces es por decir algo si tú quieres hacerte publicidad mire lo que estoy ganando con el bot grid o con el bot de cuadrícula de vainas entonces compartes esto y aquí viene nuevamente lo que es tu código de referido bien tema publicitario y esta parte de aquí nos va a mostrar más detalles de lo que tiene que ver con esta configuración vamos a darle clic para que veamos más detalles sobre lo que sería propiamente pues este bot de cuadrícula o grid bot que acabamos de poner bien entonces aquí nos dice que está corriendo aquí el history sería obviamente lo que ya ha terminado lo que ya no está corriendo obviamente en nuestro caso va a estar vacío y aquí también podemos terminarlo podemos compartir y nos va diciendo cómo va trabajando en este momento ya el precio como que se fue a nuestro favor un poquito y nos está diciendo que vamos ganando 0.40 centavos de dólar mejor dicho sí eso básicamente lo que dice acá pero aquí como que aquí o sea en esta zona de acá como que es digamos más retrasado ahora sí actualizó estuvo en un momento en positivo ya pasó a negativo y aquí nos da otra información adicional como la siguiente tenemos la información de cuáles han sido por ejemplo las órdenes que tiene miren aquí tenemos las que tiene en compra y las que tiene en venta entonces por ejemplo en compra encontramos que tiene siete órdenes y aquí están los precios no están puestos bien ok estas son las pendientes de ejecutarse como tal bien pendientes de ejecutarse en cuanto a compras estas de aquí y estos son los precios estas son las distancias al precio actual y estas son las ventas igual lo mismo a distancia al precio actual ok y los precios donde están puestos esas ventas esto ahorita lo vamos a corroborar directamente ya en lo que sería la sección donde digamos se hace trading normalmente bien las que son completadas podemos visualizar acá o sea lo que se haya completado digamos la que compró y vendió aquí nos lo va informando cuál es la cantidad inicial que tuvo que comprar de ADA para poder hacer esta operación compró 77 ADA que esas 77 ADA son las que encontramos aquí en ventas ok muy bien qué más tenemos por acá detalles del grid aquí yo puedo modificar cosas como por ejemplo el take profit también puedo modificar el stop este condicional si no lo podría trabajar esto solamente trabaja inicialmente pero podría ponerle un stop loss y podría ponerle un take profit y podría guardar esos cambios eso sí lo podríamos hacer como tal muy bien aquí como ustedes pueden ver esto tiene un tiempo de refrescamiento de la información si tú lo quieres refrescar de inmediato pues le das simplemente aquí clic y él obviamente refrescaría la información que estás visualizando ahora sí vámonos directamente entonces a ver lo que sería la zona de trading como tal aquí también hay otra parte que nos muestra y es por ejemplo cuánto es la cantidad de ADA y esto va muy relacionado con las reglas de trading que tiene por cada orden entonces 9.7 ADA 9.7 ADA estaría básicamente en cada orden cuál es el último precio sí que está trabajando en este momento ese mercado y cuál es mi balance actual cuántos BUSD y cuánto está en ADA cuánto tengo en BUSD cuánto tengo en ADA para trabajar este otro y esto obviamente es las reservas como tal que yo tengo que es mi capital ya total por así decirlo y también lo que está reservado para temas de fees mire que aquí claramente te lo dice obviamente no es que no lo puedas utilizar sino que de aquí es donde él tomaría para el tema de los fees bien perfecto vámonos entonces ahora sí a lo que tiene que ver directamente con lo que sería digamos la zona donde podemos ver las diferentes órdenes antes de que se me olvide una parte importante es que recuerden siempre considera lo que son los fees que cobra normalmente vainas normalmente vainas si no estás utilizando lo que es mi descuento el 20% cobra si no estoy mal como 0.1 fees no tengo bien fresquito pero básicamente está como 0.1% es decir si tú compras 100 dólares sobre esos 100 dólares te cobra ese 0.1% que corresponda obviamente al fee bien ahora sí vamos sin más preámbulo a la zona de trading para que veamos todas esas órdenes bien ya me he desplazado directamente a lo que sería justamente la zona de trading donde podemos ver adaveusd que es lo que estamos trabajando y miren como aquí vemos ya lo que es el grid bot o el bot de cuadrícula operando con las diferentes órdenes que les acabo de mostrar desde acá lo único que yo hice para llegar a esta zona es darle aquí en la parte que dice trade luego donde dice avanzado y luego aquí busco el mercado que en este caso es ADA contra beusd bien ya estamos parados ahí y miren como tenemos lo que serían pues hay otras órdenes pero esto tiene que ver con otros bots que yo tengo trabajando aquí como saben pues trabajo con visgap y esos son los que tienes a 149 órdenes pero obviamente aquí yo voy a mostrar solamente con esto nada más las que corresponden con ADA bien entonces aquí tenemos todas las órdenes de ADA que en este momento están digamos como operando están trabajando que serían básicamente esas 14 órdenes de ADA aquí las encontramos bien perfecto y aquí visualmente si le damos clic en trading view nos las muestra también ahora hay una cosa importante y es que cuando tú estás trabajando con un grid trading es decir con un bot de cuadrícula si tú cancelas cualquiera de estas órdenes ojo con esto cualquiera que yo elimine que yo cancele sea que me equivoque o que lo haga drede automáticamente se cancela lo que sería el grid bot o el bot de cuadrícula aquí claramente te lo informo mira termina la estrategia bien entonces ten presente lo que tú hagas si es eso lo que quieres hacer y que es cancelarlo pues simplemente te quedas con esa asada te quedas con esos BUSD y él no haría absolutamente nada porque tú lo estás cancelando cancelarlo es que te quedas con las cantidades de monedas que tengas en este caso lo que corresponde a los BUSD es decir aquí lo que tenemos 85 BUSD y las hadas te quedarías con ello y yo tú ya las trabajarías de manera independiente muy bien aquí podemos nosotros por ejemplo observar los movimientos o las distancias a los que obviamente él va digamos poniendo las órdenes entonces si yo las mido con la regla miren como cada orden en la manera geométrica va a estar básicamente la misma distancia 1.54 que eso obviamente si recuerdan no lo informó previamente si obviamente denme un segundo yo pongo esto más grande para que podamos medir de pronto con más perfección vamos a medir a ver porque cuando es digamos tan pequeño básicamente puede haber una leve diferencia bien entonces aquí tenemos por ejemplo que exactamente fue a 1.62 y en las reglas que él estipuló nos hablaba directamente 1.49 eso no es exactamente digamos preciso porque aquí nos está diciendo algo interesante y es que los fees ya están deducidos eso no lo está informando aquí que me faltó comentárselos entonces por eso es que él pone aquí 1.54 para poder tener en cuenta ya el tema de los fees es decir ya el fee está incluido en la toma de ganancias entonces esta que él compre aquí la va a vender a esa distancia esta que él está comprando acá la va a vender acá entonces esto obviamente va a ir fluctuando las órdenes de compra y venta de acuerdo a eso ahora qué funcionalidades no tiene por ejemplo este bot este bot no tiene funcionalidades de que si el precio se va por acá por debajo tú puedas por ejemplo agregarle de pronto más grids o hacer algo adicional alguna modificación si vemos no tenemos esas opciones eso lo podemos también observar aquí en los detalles miren que no tenemos opciones solamente podemos cambiar el stop loss y el take profit entonces tiene sus limitantes por eso es que obviamente es un grid un bot grid obviamente gratuito que no te cobran obviamente sino que el mismo Binance te lo ponen para que tú hagas trading con él entonces tienes que definir muy bien esos límites inferior y superior para que no se te vaya a ir por debajo el precio si el precio te va por debajo todo esto va a ser ventas todas estas verdes que ustedes están viendo se convertirían en puras ventas pero el bot dejaría de producir la efectividad de estos bots básicamente radica en lo siguiente en que venga y toque bien compre venda compre venda que dentro del rango que tú definas en este rango en particular él esté zigzagueando aquí en este rango así ña 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 ahí es donde los bots de grid o de cuadrícula sacan muy buenos beneficios pero que no se nos vaya a ir ni por arriba si fue por arriba fue que se vendió todo quedamos con BUSD nada más ni por abajo si se va por abajo es que tenemos puras hadas ya no tenemos capital ya no tenemos BUSD que definimos para lo que sería este bot grid bien ok entonces es importante eso de que si cancelas una se cancela absolutamente todo obviamente tú puedes seguir operando en lo que sería eso pero no afectaría digamos estas órdenes esto esto binando trabaja por aparte tú obviamente podrías hacer otras cosas pero tienes que tener presente eso toda la información referente a este grid bot la vas a tener siempre es aquí aquí es donde tú vas a poder ver toda la información que tiene que ver con el grid bot sea mediante esta parte de acá que te da digamos un resumen menos detallado o mediante esta opción que te da un resumen mucho más detallado bien bueno chicas y chicos yo creo que no me resta nada más por decir es muy importante buscar unos pares adecuados recordemos que normalmente el mercado de BUSD no cobra comisiones normalmente a veces no cobra bueno digamos que Binance hace muchas promociones con el mercado de BUSD porque BUSD es su propia stablecoin entonces muchas veces no hay comisiones o no hay cobre comisiones con lo que sería BUSD como tal otras veces sí entonces por eso más recomendado pues trabajar con BUSD que con USDT en el caso digamos de lo que serían los grid bots o en general pues porque normalmente en muchas ocasiones no hay cobro de comisiones por parte de ellos es más nosotros aquí podríamos mirar en el trade history que el trade history son los completados sí podríamos mirar si efectivamente nos cobraron comisión por la compra inicial inicialmente recuerden él tuvo que comprar estas ADA para poderlas poner en venta a estos precios y vemos que sí nos cobró un fee que ese fee en este caso pues lo dedujo en BNB porque tengo de pronto estos decimales de BNB pero sí nos cobró un fee como tal este fee es el que yo les digo en lo que le hacen a ustedes descuentos si utilizan lo que es mi link de referencia que va a estar en mi primer comentario fijado que les van a hacer un 20% de descuentos sobre los fees que normalmente cobra Binance y esto de manera digamos indefinida o de por vida bueno chicas y chicos ahora si no me resta nada más por decir creo que hemos abarcado a grandes rasgos lo que tiene que ver con el grid bot para el mercado de spot también obviamente hay funcionalidad para el mercado de futuros pero personalmente no se lo recomendaría mucho ya que en el mercado de futuros recuerden que involucramos apalancamiento involucramos conceptos como la liquidación por lo cual puede ser mucho más riesgoso mientras que este simplemente pues es un mercado de spot donde obviamente en el peor de los casos si está por debajo si la moneda es fuerte nosotros tendríamos que holdearla y esperar a que se recupere para venderla pero por lo menos no somos liquidados como tal bien bueno ahora si no les quito más de precioso tiempo recuerden que mi link de referencia si gustan usarlos si les nace si mi contenido es agradable para ustedes les gusta como explico va a estar en mi primer comentario fijado si te gustó este video dale un gran like si no te gustó dale dislike comparte la información si este contenido ha sido de tu interés y los espero como siempre en un nuevo video y me despido deseándoles éxitos bendiciones y saludos y saludos y saludos